En un predio rústico personal de seguridad pública y de la Guardia Nacional, localizaron un arco acampamento, donde fueron hallados dos cuerpos del sexo masculino, mismos que estaban semi-enterrados y en avanzado estado de descomposición. Trascendió una cobertura periodística que el hallazgo se registró cuando los guardianes del orden realizaban patrullajes preventivos en el camino que conduce a la segunda presa en el ejido de Sauceda, donde se percataron que había diversos objetos usados por los delincuentes para utilizar el área como acampamento, por lo que al revisar el sitio, los uniformados observaron que habían dos cadáveres en las circunstancias antes descritas, por lo que la zona fue delimitada bajo los protocolos de la cadena de custodia por parte de los elementos de la Policía de Michoacán y de la Guardia Nacional. Más tarde, el área llevó al personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, quienes realizaron lo conducente y llevaron los restos humanos al Servicio Médico Forense de la región para los exámenes de rigor, esperando a que sean identificados, informó para Red 113 Luzma Cervantes.